En el jacuzzi de la boleta de la madre, de 38 metros, tiene 6 camarotes, 2 máster, 2 con cama doble y 2 con 2 camas, y una tribulación de 6 personas, fantástica. Un salón envidiado, de los mejores que hemos visto en las boletas, y evidentemente el chacuzzi. Un salón envidiado, de los mejores que hemos visto en las boletas, y una tribulación de 6 personas, un salón envidiado, de los mejores que hemos visto en las boletas, y una tribulación de 6 personas,